Guillermo Ochoa se ha quedado sin equipo ante el descenso y fin de contrato con su último equipo, el Salernitana de Italia, donde dejó muy buenas actuaciones en las dos temporadas disputadas. Aunque pretendientes le sobran, el futuro inmediato del arquero cinco veces mundialista podría encontrarse de regreso en el continente americano, solo que en esta ocasión un poco más al sur. Hablamos del Corinthians de Brasil. Jet Globo habría sido ofrecido a este conjunto de la liga brasileña, mismo que no ven con malos ojos, pues, lo consideran un jugador con mucha experiencia que sería capaz de aportar grandes cosas al club. A pesar de contar con tres descensos en su carrera por el viejo continente, Ochoa siempre fue figura en sus equipos, evitando goleadas e incluso, siendo pieza clave para sumar unidades. Y es que el arquero nacido en Jalisco es reconocido a nivel internacional, gracias a sus grandes atajadas, sobre todo en los mundiales donde pareciera entrar en un modo diferente de competición. Por lo que, ahora al quedar fuera de la Copa América, se sentiría más lejos su participación en la próxima Copa del Mundo. Siendo esta razón, quizás la de más peso para que el guardameta esté en busca de un equipo que le ofrezca mayor cantidad de minutos dentro del arco con el fin de poder llegar a disputar su tan ansiado sexto mundial, algo que cabe recalcar, ningún futbolista ha logrado aún. Es ahí donde la opción de Corinthians luce más que tentadora para Guillermo Ochoa, pues, en esta negociación podrían salir beneficiadas ambas partes y de paso dar un bombazo en este mercado de transferencias. ¡Gracias!